Ok. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con la que deseamos iniciar? Yo quisiera preguntar, de todos los temas que nosotros vamos viendo, todos estos tipos de temas tendríamos que enseñar a nuestros hijos, chicos ya grandecitos, de 10, 12, 15 años. Interesante pregunta. Antes de dar nuestro punto de vista, me gustaría escuchar qué es lo que los otros hermanos piensan. ¿Cómo hacen ustedes? Todo lo que tienen hijos. Bueno, Matías, por ejemplo. Aunque dice que no tiene hijos. Pero, bueno, en mi experiencia, lo que pasa es que siempre que voy a visitar a mi mamá y, bueno, a mi hermana y a mi sobrino, y de hecho son temas tan actuales que siempre se va a mencionar alguno de ellos en cualquier momento. Bueno, y es donde yo aprovecho, ¿no? Para poder compartir. Y gracias a Dios como que, o sea, creo que todo el mensaje que nosotros llevamos es tan, tiene tanta lógica. O sea, si no somos, o sea, si no somos, como dice, ideológicos, si no somos esa identidad, ¿no? Conservadora. Si quitamos eso, obviamente, tiene mucho sentido para los demás. Bueno, eso es lo que podría aportar, quizás. Ok. ¿Alguien más? Bueno, en respuesta a eso, hay un texto en la Biblia. A ver si me ayudan a encontrarlo. Es donde Cristo dice que nosotros deberíamos, es en Mateos, construir altares, ¿no? Que estos altares son hitos donde nosotros contamos todo lo que pasó a nuestros hijos. Es la manera en que debemos preservar la historia para no volver a cometer estos errores. De eso nos sirve la historia. Ahora, nosotros somos testigos de ser una generación donde tenemos mucha verdad presente. Tenemos muchos eventos en los cuales todos estamos siendo partícipes de ellos. Como 2014, 2012, 2018, 2019. Son hitos de los cuales nosotros somos testigos. Y necesitamos enseñarlos, necesitamos recordarlos, necesitamos entenderlos. Para poder preservar este conocimiento. Sí, yo agregaría que el tema principal de nuestra dispensación. Es el tema de la igualdad. Y todo esto tiene que ver mucho con la infancia. Donde ya se establecen los conceptos. De igualdad, de género, de sexismo. Entonces, creo que queda muy claro que es imposible separar a los hijos, ¿no? De esos temas. Por supuesto, adecuado a ellos. Pero yo me doy cuenta aquí que esos temas surgen solo por los comentarios que los niños hacen, por las cosas que ven. Tú siempre tienes que dirigir o corregir, ¿no? La percepción que tienen de igualdad o de sexismo. Ya siendo niños. Hermano. A mí me pasa, por ejemplo, de que, bueno, yo voy aprendiendo. Y algunas cosas por ahí las publico en mi estado de WhatsApp, ¿no? Y, bueno, y mi nena también hace lo mismo. Y ella aprende algunas cosas de lo que yo entendí. Y te lo explico. Y ahí viene otro tema también porque, como ella tiene muchos amiguitos de la iglesia, le llegaron a decir, bueno, que no sabía que ella se iba a ir tan lejos, ¿no? Por el tema de la igualdad, por el tema de la homofobia, cosas así. Y, bueno, y ahí llegó una preocupación por el hecho de que tienen que aprender, pero también tenemos que, como padres, saber explicarles y decirles cómo ellos podrían responder o no responder también. Ahí medio que es difícil, ¿no? Sí, para nosotros, adultos, es difícil saber explicar para ellos también. Puede ser un poco más concreto. No estoy seguro si comprendí. O alguien me aclara. ¿Es que no me entendió, dice? Sí. ¿Sabés un poco más concreto, hermana? Bueno, a ver, ella, mi nena, por ejemplo, ella tiene 12 años. Y ella ve que por ello publicó cosas como la igualdad, ¿no? Y ella hace lo mismo. Y a veces tiene ataques, observaciones, ¿no? De niños también que son adventistas, más conservadores, por supuesto. Y, bueno, ahí no sabe por ahí en cómo responder, de qué forma. Y, bueno, y ahí también como que me preocupé porque no sabía yo cómo decirle a ella cómo responder a tantas preguntas o a tantas cosas que le empezaban a decir. Se sentía atacada. Y, bueno, fueron días difíciles para ella, para mí también, porque decía cómo poder responder a algo así. No sé si me llegué a, si me pude entender. Wow. Imagino que es difícil porque seguramente los niños ni siquiera entienden a veces lo que están diciendo. Si son comentarios a ese nivel de sexismo o de nacionalismo, ¿no? Pero, no sé exactamente qué temas o qué problemática está, de qué se trata ahí, ¿no? Pero hasta que yo entiendo, hay mil formas de explicar a un niño esos temas. Creo que también hay bastantes videos sobre eso. De hecho, existe un canal que el hermano Matías recién, recién posteó sobre niños, ¿no? Donde los niños mismos muestran una capacidad de poder entender los temas actuales y poder hacerle frente. Pero, claro, para esto se necesita que ellos comprendan el tema. Y yo les posteé aquí en el chat un texto de Joel, dos, tres, aunque yo solo copié el verso tres. Pero, en el verso dos, nos dice, Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Entonces, es una interrogante, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué podemos responder a esto? Sabiendo que ya conocemos qué es esto que ha acontecido. Son estos eventos que nosotros estamos pasando. Y nosotros sí te podemos responder, sí. Ahora, después la segunda orden, en el verso tres, dice, bueno, de esto que aconteció y que ustedes son testigos, de esto contaréis a vuestros hijos, a los hijos de vuestros hijos, y a la otra generación. Entonces, esto es importante entender, porque nosotros muchas veces tenemos descuidados los niños, la educación de los niños en el ámbito espiritual. Y es una parte que no es cosa ligera tomársela o así, descuidar los niños. Esto no quiere decir que nosotros le vamos a enseñar, por ejemplo, cosas donde la humanidad realmente fue muy violenta. Por ejemplo, yo no recomendaría enseñar la guerra de Afganistán o algo así, porque vemos que el ser humano muestra su parte más inhumana. Pero sí darle a entender las consecuencias a grandes rasgos de lo que implica ser racista, nacionalista, homofóbico o sexista. Entonces, yo creo que los niños pueden comprender esto. Y en su nivel de raciocinio que ellos tienen, ellos son capaces de defender estas verdades con lenguaje muy simple. Y yo creo que realmente el niño no escapa hoy a esos temas. No es una cosa, tú no puedes cuidar al niño en un mundo aparte, porque como se mismo cuenta. Los temas, los otros ya tienen opinión aparentemente, ya tienen formado su opinión al tema, esos otros niños. Ya saben responder a lo que dices, a que ella coloca ya. Y hay que ayudarles ya de esa edad de formar su opinión y ser convencidos de entender las razones. Tal vez no entrar en un debate con los otros, pero ella misma tiene que tener claro y comprender su postura, ¿no? Sí, es importante que ellos, ellos comprendan esto a medida que surgen en su vida los problemas, sean aclarados, se hable de esta situación y se les dé a conocer las diferencias o las implicaciones de una mentalidad así o de una mentalidad asá. Ahora, si son posturas, si son doctrinas, digamos, ya, en juicio de los vivos, o estamos ahí o ya, eso me imagino que en parte es bastante difícil para un niño comprender. Y si lo postea es porque lo ha escuchado y después lo pone, pero no necesariamente lo entiende, ¿no? Y los otros tampoco van a entender para refutarlo. Entonces, eso es, creo que es un poco difícil poner en una situación. Si está de ese tipo de temas, no sé. Sí. No, pero cuando hablamos de una conversación de dos niños, entre dos niños están dentro de un mismo nivel. Hay una cosa que sí me gustaría resaltar, es que la manera en que nosotros podemos liberar a nuestros hijos o heredarles esa libertad de la cual la Biblia habla, es a través de darles o brindarles una excelente educación. Una educación honesta, abierta y que sea clara para ellos. Sí, hermana, ¿qué piensa? Sí, muy interesante lo que dijo también al último SunLunch. Y la verdad que sí, a veces, como padre, por ahí algunas cositas le cuidamos, ¿no? Como que estamos más atentos a seguir algunas cosas como guardar bien el sábado u otras cosas así. Y no los preparamos bien en otro asunto por lo que estamos pasando ahora, lo que es la igualdad. Muy bien, ¿alguien quiere aprovechar y hacer una pregunta? Yo tengo una, bueno, más bien como que aclarar un tema nomás, ¿no? Es que el tema de la mañana de Hechos 27, también la anciana Teresa ha tocado, ella menciona tres historias, ¿no? O sea, dentro de la línea de Hechos 27, ¿correcto? Ajá. Y esas tres historias que son, bueno, de Cesárea hasta Miralicia, de ahí, Alejandra, Alexandria hasta Putoli, Putioli, ¿verdad? Y de ahí sí otra, ¿no? De Hechos 28. ¿Y cómo se alinea eso con las líneas de ahora, las de los sacerdotes o los 144.000? Eso es lo que, bueno, quizás yo estoy llevando la serie, pero es un poco larga, la he hecho 27 porque son varios videos. Bueno, pues, es otra línea, hermano, es la quinta línea. Tenemos la línea de los 144.000, línea de los sacerdotes, la línea de los levitas, la línea de los intineos, y esa es la quinta línea. La línea, ¿de qué línea es esa, hermano? ¿De qué habla? Porque no habla de los 144.000, ni habla de los sacerdotes. Es la línea de las instituciones. Entonces, eso aporta una nueva línea, una línea que corre paralelo, pero no es exactamente ninguna de esas líneas. En esa manera no afecta así directamente a las líneas que usted mencionó. Es la línea de la historia de la iglesia argentista y la historia de los Estados Unidos. Y la línea de hechos 27 es, ¿se superpone con alguna? ¿Con alguna de ellas? Claro. ¿Con alguna línea? ¿Con cuál exactamente? Porque yo escucho, ahí vi, ¿no? Cuando habla de, obviamente, cuando empieza en 1989, y ahí también pone los otros hitos. Mira, como son líneas paralelas, obviamente se sobrepone, o corre paralelo, ¿no es cierto? Pero los hitos tienen otra función, o sea, para cada línea. No es exactamente el tiempo de fin, sí. Para todas estas líneas. Para líneas de atrás, para tres de esas líneas. O sea, no sé si me hagan idea, o tal vez no entiendo su inquietud. ¿Hola? Hola. ¿Puedo fumar algo? No sé si a mí, porque yo tenía el mismo problema que, creo, no sé si fue, Mati no fue el que preguntó, ¿no? Sí. Ah, no sé si por ir a ayuda, que no, o sea, no estoy segura, pero no estoy diciendo muchas veces lo mismo. Si entendí bien la pregunta. Y es, por ahí sí te puede servir, porque yo tenía el mismo problema. Cuando empecé a estudiar esto, al principio nunca había escuchado que te aclaraba que era sobre las instituciones, y no sobre las personas, yo todavía no entendía mucho sobre líneas. Bueno, me falta aprender un montón, pero en ese momento menos. Y me confundía mucho. Creo que en una parte que preguntaste, que ya tenés claro, de que una sobre instituciones, que es la de Hechos 27 y 28, la historia del navío, de Alexandria, y demás, es sobre instituciones, no es sobre las personas, ¿sí? Estados Unidos y la iglesia dentista. Pero sí hay hitos en los que vas a tener coincidencias con los de las personas, 244.000, sacerdotes y levitas. Y son los grandes hitos. O sea, ese navío, esas instituciones, también coexisten en la historia, cuando existe la ley dominical, el cierre de Puerta de Gracia, la segunda avenida. Esos son hitos fijos de la historia del mundo, digamos, ¿sí? Entonces, esos hitos sí son fijos y se van a cruzar con nuestra experiencia. Pero, obviamente, no es una experiencia para una institución que para un ser humano, una persona. En ese sentido no las podemos mezclar. Pero sí atraviesan esos hitos de la gran línea profética, digamos. No sé si sirve. Sí, gracias. Esa es una explicación. De hecho, es exactamente el dilema. Nosotros no podemos mezclar las líneas de las instituciones con las líneas de las personas, de los tres grupos. Aunque habrán puntos en los que nos cruzaremos en las líneas, pero tendrán que ver el cruce por los eventos históricos mundiales, digamos que son, como dijo Micaela, fijos. Hola, ¿quieres hacer una pregunta? Adelante. Hola. De esto que están hablando. En la línea que dibujó Tess, ella pone el amor de mi anoche, lo marca ahí en 2021, ¿no? En la línea de Hechos 27. Yo quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo es que marca ella ahí esos hitos que también hay en las otras líneas? Por ejemplo, el amor de mi anoche. ¿Cómo es que lo marca ahí? ¿Qué significa que esté ahí, por ejemplo, el clamor de mi anoche en el 2021? En la línea de Hechos 27. ¿Qué significa que esté ahí, por ejemplo, el amor de mi anoche en la línea de Hechos 27. ¿Qué significa que esté ahí, por ejemplo, el amor de mi anoche en la línea de Hechos 27. ¿Cuál es la chiquita? ¿Cuál es la chiquita? Entonces, Nico, tal vez a través explica su pregunta aquí con la ayuda de ese diagrama. Sí, ¿cómo que repito la pregunta? Ahora que tenemos el diagrama, que tenemos el asunto visual, tal vez repite su pregunta o su comentario. Ok, sí, ahí lo que quería preguntar, por ejemplo, que hay en el diagrama este que pusiste ahora, que está el clamor de mi anoche ahí en Panium, que TES lo puso, o sea, es ahora, ¿no? 2021, 2021. ¿Cómo es que ubicamos en la línea de las instituciones el clamor de mi anoche ahí? ¿Y qué significa que esté ahí? O sea, ¿es como un clamor de mi anoche para las instituciones? ¿O qué aplicación tiene que esté ahí el clamor de mi anoche, no? ¿Y qué significa? O sea, ¿es un mensaje que hay ahí también, como fue en las otras tres líneas? O no sé si se entiende la pregunta. Sí, el clamor de mi anoche para las dos instituciones, dice, ¿no? Claro, eso, eso, eso. ¿Qué significa que esté ahí? Y si también es un mensaje o no, o cómo es que llegó ahí, digamos, ¿no? ¿Ya? No, está pensando, no sé, creo que no me hice esa pregunta antes, y no sé si escuché comentarios sobre esto, la verdad, ¿no? Bueno, una cosa que también estoy pensando que nosotros no hemos estado prediciendo mucho cómo se verán los hitos. O sea, estamos en la predicción de a poquito sobre la ley dominical, en qué va a consistir, ¿no? ¿Cierto? Y nos demoró muchos años de poder hacerlo. Pero no sabíamos cómo se verá el clamor de medianoche para el índice de sacerdote, no sabíamos esto. No estoy seguro en cuánto podemos decir en qué va a consistir el clamor de medianoche para los Estados Unidos o la iglesia. Pero la función, entiendo, es más o menos la misma siempre. Tal vez podemos aclarar un poco más ese concepto, porque nosotros ya tuvimos un clamor de medianoche aquí en 2018. Entonces, en base a esta experiencia, nosotros tenemos una idea de cómo es que se va a llevar a cabo, cómo se va a desenvolver, o qué es el clamor de medianoche. Hay ciertas preguntas a este nivel en la línea de los sacerdotes que ya nos podemos responder aquí en 2018. Ahora, este segundo hito, estamos aquí a punto de vivirlo en 2019. 2020, perdón, 2020, 2021. Estamos ya en 2021. Y estamos tratando de entender qué es lo que va a acontecer aquí en esta línea de los levitas. Pero tenemos que usar, para entender lo que acontece aquí en la institución, en el clamor de medianoche de la institución, en la quinta línea, necesitamos usar todo el conocimiento, exactamente, todo el conocimiento que tenemos de aquí de 2018, de la historia de los sacerdotes. Entonces, eso es, digamos, el vínculo. ¿Qué tenemos? Ok. Claro, yo pensé que pregunté por las dudas, porque como ahí te es, en el dibujo que ella hizo, abajo de 2021 puso Tame. Pensé que ella había dicho algo y yo no había entendido, o no había escuchado. Por eso pregunté por si ella ya había dicho algo sobre eso. Como está en lo más próximo. Y gracias por mencionar eso, porque se me estaba escapando. Fíjense que aquí en el mensaje del clamor de medianoche era una cuestión de tiempo. Hablar de tiempo. ¿Por qué? Porque el clamor de medianoche era una extensión de qué mensaje. A ver, todos en el chat, participen con su micrófono. Era un mensaje de la extensión del mensaje de 2014. Y 2014 era una extensión del mensaje que había en 2009, que era sobre 2520. Y todos estos mensajes eran basados en tiempo. Entonces, cuando hablamos de clamor de medianoche, estamos viendo como uno de los elementos principales el tiempo. Entonces, anunciaban un tiempo aquí. Un tiempo. Se anunciaba un tiempo para predecir 2014. Se anunció un tiempo también para predecir 2019 y 2021. Aquí. ¿Sí? Ahora, cuando vemos esta línea. Sí, aquí hay tiempo. Aquí hay tiempo. Exactamente. Es decir, luego aquí tiene que haber tiempo también. Sí, exactamente. Aquí, en el clamor de medianoche de la línea de las instituciones, también tiene que ser una característica basada en tiempo. Y esto, lo que básicamente nos está enseñando, es como aquí en 2018 se anunció un tiempo. Porque aquí la anciana Tess predijo la fecha de 2019 y 2021. Aunque ella no los mencionó públicamente, ella ya tenía estas fechas. Ahora, eso se fue revelando poco a poco de acuerdo a la aceptación del mensaje que tenían las personas. Ahora, aquí en dos, en la quinta línea, también para las instituciones habrá un mensaje de tiempo que se va a basar en lo que es el mensaje de la ley dominical. Y como Amara Miquela escribe en el chat, ¿no? Porque eso de arriba tenemos la línea de las minoristas. Aquí tenemos el anuncio de ese tiempo. Pues es una de las características. Pero para volver la pregunta. Sí, dale. Sí, y de paso, preguntar que también tienen que ver con esto. Porque, por ejemplo, una vez Tess dijo que si se podía resumir en dos palabras el mensaje de clamor de mi anoche, es las dos fuentes de información, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo...? Eso es para nuestra línea, ¿no? Adelante, termine la pregunta. Claro, no sé, eso es lo que quería preguntar. Si es lo mismo para todos. O, por ejemplo, acá estamos resaltando el tiempo en el mensaje de Camorio en mi anoche. Y una vez Tess mencionó eso de las dos fuentes de información. ¿Es porque son en diferentes momentos o están ligadas las dos cosas? El tiempo y las dos fuentes de información. Ok. Cuando nosotros tratamos de las líneas, vemos que uno de los factores es tiempo, ¿sí? Pero el otro tiene que ver con las dos corrientes de información, que es así como la anciana Tess lo simboliza. Entonces, tanto las dos corrientes de información como el tiempo simplemente son elementos que nos van a mostrar lo que va a acontecer aquí. Ahora, esto no significa que va a acontecer exactamente de la misma manera. Fíjense que esto aconteció en 2018. Y de 2018 a 2021 ya hubo mucho progreso en el mensaje en cuanto a eventos. Entonces, puede que aquí haya lo mismo, pero no sea así como fue aquí, digamos. No fue tan fácil de distinguir o de aceptar estas dos corrientes de información. Entonces, aquí también puede que acontezcan los mismos problemas. Las personas pueden que no reconozcan que existen dos fuentes de información que se brinden para ellos aquí en el clamor de medianoche para las instituciones. Como tampoco les va a ser fácil aceptarlas. ¿Me dejo entender? Claro, eso entiendo, pero yo, por ejemplo, si voy un poquito más detallado, ¿no? Si tengo que responder la pregunta sobre qué es el clamor de medianoche, yo tendría que responder qué es sobre un mensaje de tiempo y explicar cómo se dio en cada línea. O decir, es un mensaje sobre dos fuentes de información y que hay que elegir una de las dos fuentes. Tal vez, no sé, a ver, ayúdenme todos a construir un concepto, pero tal vez nosotros podemos decir que sí, es un mensaje que está basado en tiempo y que tiene características aún más específicas. Como las dos corrientes de información, también tiene la característica de los términos de igualdad. Ok, hermano, si usted, claro, si usted dice tiempo, entonces eso tal vez es algo que podemos decir, es la forma. Ya, es un elemento de forma, pero no es contenido. Ok, tiempo de qué, ¿no es cierto? Tiempo sobre qué. ¿Qué tipo de tiempo se anuncia? Necesitamos llenarlo con el contenido. Y, como usted sabe, el clamor de medianoche se crece, ¿no? Es un aumento de conocimiento que culmina. Por eso tenemos aquí siempre esas líneas que llevan un mensaje que crece y llega a la culminación. Y de hecho, el clamor de medianoche se repite. Es una repetición de medianoche. ¿No es cierto? Así como fue repetido también en la historia militarista, esos eventos que ustedes recuerdan. En Boston, por la primera vez, fue predicado de que muy de medianoche después fue repetido en Comfort y después en Éxito. O sea, no habrá una sorpresa en tema. Es un tema que ya está en el aire. Es un tema que ya conocen. Ya están escuchando. Es un tema que ya les está llegando. Solamente los ha dejado indiferente. Y en el clamor de medianoche ya no hay, ya están forzados, digamos, de tomar las decisiones. Van a tomar las decisiones. Entonces, ¿qué tema es ese que le está ya llegando a la iglesia? ¿Cuál es el tema que la iglesia, tanto como la sociedad de los Estados Unidos, están confrontando ahora? Claro, el tema de la igualdad sería. ¿No es cierto? ¿Cómo? No escuché, perdón. Es el tema que ya tiene que estar presente en la sociedad, ya tiene que ser visible. Claro, sí, sí. El tema de la igualdad sería, ¿verdad? ¿Qué dice Raimundo? ¿Qué dicen? Kelvin. ¿Qué dice? Iris. A ver, me gustaría colectar un poco más opiniones. La pregunta es, ¿cuál es el tema que clamó de medianoche en la línea de Hechos 27, que es la línea de la institución adventista y la línea de la institución del Estado de Norteamérica? ¿Cuál es el mensaje o cuál es el tema? Entonces, hemos estado diciendo que es una repetición de características de otras líneas. Es un mensaje que tiene que ver con el tiempo. Es un mensaje que tiene que ver con dos corrientes de información. Y yo he dicho, es un mensaje que ya se está dando. Porque se mueve medianoche la culminación de un aumento de conocimiento. ¿Cuál es ese tema, entonces? ¿Qué dicen los hermanos, las hermanas? A mi entender, el clamor de medianoche, incluso para la institución, más allá que no es una persona, siempre es sobre lo mismo. La prueba es la misma en principio, quizás en la forma exacta, porque no es mismo para una persona que una institución. Pero es la misma prueba. Después están las características en común de que esa prueba es manifestada en la elección de las fuentes de información, en que nosotros vamos a poder entender más cosas estéticamente con el tiempo y demás. Pero la prueba en sí es el mismo carácter que nos está probando a nosotros y a los tres grupos. Ok, pero mi pregunta sería, si la igualdad es el tema del clamor de medianoche, ¿cuál es el tema de la ley dominical? ¿Será el mismo tema? ¿Es otro tema? ¿Quizás es un error? ¿Sí, hermana Mica? No, 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 hermanita, sí. Gracias. Yo diría que sí, que es el mismo tema de la igualdad. Igualdad entre el hombre y la mujer, igualdad entre el heterosexual y el homosexual, igualdad entre el nacional y el inmigrante. Ese es el tema que se nos viene anunciando en el clamor de medianoche, tanto como el del tiempo. Pero esa va a ser la prueba, la igualdad. Gracias. Claro, exacto. A mi entender también, o sea, nosotros no podemos saber ahora exacto qué ley, qué legislación específica es la que se va a levantar, se está levantando, que demuestre el carácter contrario al mensaje de la igualdad. Por ejemplo, y en eso nos perdimos mucho tiempo, el sábado, el santuario, es más que un día literal, o lo contrario, un día de adoración específica como sería el domingo. Hay un principio atrás. Entonces, esa ley X, que se pondrá en el futuro, va a ser algo que en su principio, en su carácter, sea opuesto al ideal de igualdad, y sobre algo más puntual que es sobre la relación que tiene que ver con el matrimonio, con esa institución que es más profunda, que es solo una unión entre un hombre y una mujer. Ok, gracias. También me gusta recordar que en 2018 el tema de la igualdad no quedó expreso o no quedó muy evidente, ¿no es cierto? El tema estaba en el clamor de medianoche, porque tenía que ver con la mensajera, ¿no es cierto? Tenía que ver con esa idea de que el mensaje viene de Estados Unidos, no viene de Europa, o de Australia, menos aún. Tenía que ver con dos fuentes de información de dónde llegamos a esas conclusiones. Entonces, esos son elementos que nos hicieron entender el tema de la igualdad, que es el tema central de la ley dominical. Pero son temas que son necesarios y que nos abren los ojos para esa gran conclusión, digamos, temática. Sin embargo, tenemos que recordar que en 2018 el mensaje de la igualdad estaba implícito desde el comienzo. Podemos decir que tal vez era el fin del mensaje del clamor de medianoche, pero en sí el mensaje del clamor de medianoche tenía estos dos fundamentos, que eran las dos corrientes de información y el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que este mensaje del clamor de medianoche aquí para la institución, también tiene que ver con estos dos principios y que tiene como fin revelar o demostrar la falta de igualdad, se puede decir, y establecerla, reimponerla, se puede decir, nuevamente, porque esta va a ser la cuestión de prueba aquí en la ley dominical. Entonces, simplemente el clamor de medianoche podemos decir, nos prepara con el tema de la igualdad para no fallar esta prueba. Porque si vemos aquí, en la línea de los sacerdotes, 2018, esta es la formalización, pero el hito está aquí, 2019, el hito es este. Entonces, la prueba es 2019. Entonces, esto es casi lo mismo. Nosotros estamos en el clamor de medianoche, aquí en la línea de las instituciones, y es una preparación. Aquí empieza todo este proceso, y aquí se van a ver dos hitos menores, seguramente, donde vamos a tener formalización, aumento de conocimiento y formalización para la preparación de esta prueba, que es la ley dominical. No, 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 no. Porque hay una separación, algo así, entendí, porque en la línea de Hechos 27, por ejemplo, cuando dice, cuando menciona el hito de 2001, yo recuerdo que en la cena te dijo que ahí se destruyó la nave, o sea, que el adventismo ahí se destruyó, por decir así, porque no estudió, por decir, esa señal, ¿eso es así? ¿O estamos hablando ahora que es igual tiempo y dos corrientes de información? Perdón, ¿a qué te refieres cuando dice se destruyó? ¿Qué es lo que según tú se destruyó? La cena te dijo que la nave principalmente se destruyó del adventismo en el 2001. Ella dice, no me enfoco en esa parte, pero viene porque llega la llegada del primer ángel y ellos no estaban listos para comenzar el trabajo, no estaban haciendo el trabajo en ese hito, el comienzo de eso. No empiezan a estudiar, no empiezan a estudiar. Ella menciona eso. Bueno, hay algunos, hay una lógica yo entiendo diferente para líneas de las instituciones, porque dentro de la institución tienen los individuos, ¿no es cierto? Y los individuos están en esa línea aquí, o en esa línea, ¿no es cierto? Y si hablamos de la línea de los Estados Unidos, están en esa línea. Entonces, son eventos realmente un poco complicados y paralelos. Y tenemos una secuencia diferente en la línea de la institución que es Medianoche, Chabuel, Medianoche, Ley Dominical. Y esa secuencia no hay en las otras líneas. Ley Dominical viene antes. Así que, no sé si comprendo bien la problemática, como planteas, hermano. Sí, sí, eso es lo que yo estaba entendiendo cuando mencionó que es diferente. Funciona un poco diferente esa línea, tengo entendido. Claro. Y, sí, el, disculpa, el barco se quiebra, nosotros decimos en el, en, tú dices, hermana, te has dicho en qué amor de Medianoche. 2001. 2021. No, en el 2001. Ah, 2001. Con la idea del primer ángel. Con la idea del mensaje del primer ángel. Euroclidón, aquí dices. Sí, ahí, Euroclidón. Hermano, yo tengo notado. ¿Cómo se explica eso? Yo tengo notado, en el diagrama de ella, ahí está marcado el segundo y tercer mensaje, en el 2001, Euroclidón. Y ahí ella dijo como que la iglesia se destruye porque llega la enseñanza de parábolas, y que se entiende que, inevitablemente, la iglesia ventista de Estados Unidos van a ir a la destrucción del versículo 27-29. Que eso se da ahí, llegando a la, a la ley dominical, ¿no? Pero eso se da. Es como que es un proceso, digamos, de destrucción. Yo, yo recuerdo algo similar. Yo, yo recuerdo que ahí lo saca del, del camino ya, ¿no es cierto? Y ya no, no recupera la línea y no, no va a tener éxito. Ya lo sacó de, de su camino y lo va a guiar a la, al fracaso. Lo va a guiar a la, al naufragio. Desde ahí, porque ahí se tomaron esas medidas y, como dice el hermano, ahí se, se rechazó el mensaje. Pero no es que ya se evidencia la, el naufragio en 2001. Pero ahí está, el fundamento está colocado, irreversible, de que va a ocurrir naufragio en, en el futuro. Así yo lo digo. Claro. Y, y por eso digo, ahí ya no tiene que ver la línea de la dos corriente, perdón, la dos corriente de información. Para esa línea. ¿2001? No, para la línea de, de hecho, 27. Porque ellos ya rechazaron las parábolas. El conocimiento de parábolas. Y ya están destinados a, a ser destruidas. Ok. Creo que, estoy de acuerdo. Ok. Pero eso suena un poco así, como que Camorio de Medanoche, ¿para qué? ¿No es cierto? ¿Para el tiempo sería? O no. No, no. Yo creo que lo que quiso decirte ahí es como que, en 2001, y se, a partir de ahí ya era inevitable la destrucción, y que, en el Camorio de Medanoche, 2021, y la ley dominical, como que era la última manifestación de, por así decirlo, del rechazo, ¿no? O sea, como que la actitud ya es, no pueden cambiar más, ¿no? Es como que su naturaleza ya va a seguir rechazando todo de ahí en adelante, digamos. Eso es lo que entendí. Perdón, yo también diría que, en las dispensaciones que vienen más adelante, vamos a ver todavía, como quien dice, un aumento de conocimiento, porque en cada dispensación vemos, vemos la bifurcación, vemos las dos fuentes de información, y vendría a ser como más chances que todavía el Señor le está dando esas instituciones para que tome una decisión correcta, pero, como ya decía, no recuerdo el nombre del hermano, en un mensaje donde se veía las caídas que eran a tres, cuatro escalas, cuando ya uno empieza cayendo a lo primero, pues, va como en declive, pero se ve el amor de Dios y la paciencia que sigue dando todavía más luz hasta que llega entonces el cierre de tiempo de gracia, diría yo, no sé. Eso es interesante, es un poco tal vez el punto que yo quería tocar o preguntar, ¿no? El barco no tiene, no tiene futuro. Los barcos no tienen futuro. No hay esperanzas. Entonces, ¿para qué el aumento de conocimiento? ¿Para qué el clamor de medianoche entonces? Porque no se trata de los individuos, los individuos están en otra línea. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro, esa fue mi pregunta inicial, ¿de por qué ubicamos el clamor de medianoche ahí? ¿Si es un mensaje o no es un mensaje? ¿O por qué lo ubicamos en esta línea de instituciones? Yo entiendo que es solo para poner tiempo. Porque, como dice, ya están destinados al naufragio. Puede ser porque la institución le provee un entorno al individuo. Él provee un cierto fundamento en el cual se maneja. La institución provee la libertad, los derechos, la sociedad, provee circunstancias y todavía por eso no es tiempo que naufragie. Porque una vez que naufragie la sociedad o la iglesia, entonces para el individuo que se maneja dentro de esa entidad es más difícil. Puede ser. ¿Suena lógico? También me parece que esa línea de reforma es una línea lógica que se tiene que cumplir sí o sí en su totalidad, ¿no? Independiente de la decisión que tome la institución o el individuo. Claro, ahí como pone Mika en el chat, me hizo acordar, por ejemplo, la institución judía que cuando Jesús vino hizo todo su ministerio, pero recién en el año 70 fue, ¿no? Que terminó de caer. Es como que se tenían que dar todos esos pasos igualmente, digamos. Claro, ¿no? Es como parte del juicio que la iglesia va a tener la chance de demostrar lo que es su postura. Como Mika dice, eso permite que se muestre lo que hay, ¿no? Eso para el individuo que se maneja dentro de esa institución también es una alerta, tal vez, ¿no? O una ayuda de formar su postura o entender el juicio. Claro, y también hacia el énfasis, más que nada, lo que me hacía pensar es que no es solo para nosotros, sino justamente como es para mostrar que Dios es justo, es para los ángeles y todos los seres del universo. Si no se permite un tiempo para que se muestre lo que hay, no se podría mostrar de por qué realmente cayó una institución, por qué pasó lo otro. Quizá ya están sellados algunas personas o las instituciones ya tomaron un cambio de rumbo, como en realidad lo vimos, pero se le da la oportunidad de que se manifiesten sus decisiones y entonces se puede mostrar que Dios es justo. Sí, hace sentido. Hermano, entonces, en ley dominical, los levitas, el adventismo, los hermanos, ¿no?, de la iglesia, ¿ahí todavía tienen tiempo de salir y unirse al movimiento? ¿Qué ley dominical es eso? ¿No? ¿La de la institución? De la ley dominical, de la línea general, digamos. O sea, cuando la iglesia adventista caiga como institución. No, en la, si estás hablando de esa, esa ley dominical aquí arriba, fíjate que en la línea de la línea de los levitas, ya no hay salida o nada de eso, eso ya fue aquí. En la línea de los netineos, ¿no es cierto? Es, eso es el momento donde se tiene que haber consumido su decisión y su postura. ¿Consumado? Consumado. Tampoco es un momento de salir a base de lo que pasa en este evento. Y menos todavía para las instituciones que en ese momento se lea a su destino. No, creo que la pregunta del hermano me dice si me equivoqué al comprenderla. Es si aquí, aquí en el clamor de medianoche, ay, perdón, los, los hermanos adventistas de la institución, ellos todavía pueden salir de la institución y unirse al movimiento durante este periodo. ¿Es su hermano? Claro, o sea, quería saber hasta qué punto era su, o sea, a partir de cuándo ya no tienen más tiempo, si era de clamor de medianoche o de, o de ley dominical. De la ley dominical. El clamor de medianoche es un, es un mensaje para despertar. Y después de la ley dominical se cierra el tiempo de gracia tanto para los levitas, para los sacerdotes, definitivo, digamos, y para las instituciones, este es el punto decisivo para ellos. La primera es básicamente lo mismo, porque, ¿no? Porque si tú tomas aquí eventos en la línea de la institución, tienes que referirte a los eventos de los individuos, porque la institución no es la decisión del individuo. Entonces, el individuo funciona en su, una de esas tres líneas, metilneos, levitas, sacerdotes. Entonces, si tú te refieres a lo que dijiste, la ley dominical en la línea principal, aquí arriba, que es también la ley dominical para, ¿no? Para las instituciones, eso respectivamente en sus otras líneas, tú ves qué significa. para los adventistas, ese momento no significa ya nada, ya fue, o sea, en términos de esperanza o de cambio, ¿no es cierto? Solamente para el barco de la institución de los Estados Unidos, para las personas en el mundo, ahí sí, esto es el último momento donde ellos pueden, donde tienen que manifestar su posición que de hecho ya tiene que haber manifestado antes. Es el close de la provincia, es cierre de gracia, ¿no? Pero, obviamente, si tú no aceptas el mensaje del clamor de meanoche, esto te va debilitando para cuando llegues a la prueba, tú no vas a poder pasar la prueba porque has empezado a rechazar, 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 y esto como que te va distanciando, distanciando de la verdad y cuando llegue la ley dominical ni siquiera la vas a poder distinguir. Y esto es una experiencia que ahora nosotros vemos dentro del movimiento. Estamos casi cerca de aquí, de Panion. Estamos por aquí, cerquita, bien cerquita realmente, y hay muchos hermanos dentro del movimiento que rechazan el mensaje completamente, rechazan la lideranza, rechazan todo esto. Entonces, cuando ellos estén frente a Panion, ellos no van a poder reconocer la prueba y van a fallar. sí, y hay que tomar en cuenta algo que siempre destaca, la persona que aquí sale no ha estado con nosotros aquí tampoco, ni aquí, ¿no es cierto? Solamente por miedo o por otras pasos familiares o por diferentes razones, no sabía dónde ir, la persona físicamente quedó en el movimiento y esperó solamente una excusa, esperó alguna, sí, alguna cosa que les digan que es inaceptable, alguna evidencia en sus ojos, ¿no? Para salir del movimiento, pero la prueba ha sido aquí ya, a veces no se ve todavía en la rafia, a veces recién llega a, uno tiene que llegar a Panion para verlo, ¿no es cierto? Entonces, sí. Hola, disculpen, ¿no? O sea que hasta Panion vamos a tener la oportunidad de entender lo que es la igualdad y lo otro, y la otra pregunta sería con respecto a lo que dice el hermano Nico, yo entiendo que va a ser hasta la ley dominical que vamos a, o sea que los hermanos aventistas escucharían el mensaje porque después tenemos que darlo a los netineos, ¿no? Una cosa es escuchar y entender y crecer en el mensaje, otra cosa es aceptarlo. Aceptarlo, claro, disculpe, aceptarlo, sí. Como dijo ayer, él le dijo que tienes que haber tomado tu corazón y tiene que haberse decidido. Puede ser que falten muchas cosas todavía para comprender el tema y eso puede durar mil años hasta que estés formado o cambiado totalmente, ¿no? Pero eso de pensar ahora soy racista y en la ley dominical cambio mi opinión, no creo que eso es la, no entiendo que eso es la manera como va a funcionar, puede funcionar. O sea, que es como un proceso también para nosotros el tema de la igualdad, ¿eso? Es un proceso, claro que sí, pero el evento que importa aquí es, 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 y es porque yo, como yo, mire, yo, yo vendría a ser de los últimos sacerdotes porque yo conocí el mensaje más o menos 2019, finales 2019, comienzo 2020 y el hermano, el anciano Parminder decía que ese lapso del 2019, el 2021 es como que la oportunidad para nivelarse, ¿no? los sacerdotes y también para entender lo que es el tema de la, de la igualdad, ¿no? o sea, que la mujer también pueda tomar protagonismo, ¿no? Sí, fíjense que ese mismo patrón se ve aquí, aquí en el momento en que se presenta este mensaje, tú tienes que, aquí en el clamor de medianoche en la línea de los, de las instituciones, aquí tú tienes que tomar la decisión de seguir, creer o no, no vas a tener lo mismo que aquí nosotros tuvimos de esperar pero no me deja ¿entonces disculpa hermanita? ¿Puedo cambiar el color al dibujo? Ok, voy a cambiar otro color espero que ok, esta línea de aquí, clamor de medianoche aquí, aquí tú tienes que tomar la decisión porque este punto para la institución es es decisivo porque aquí no vas a tener todo este lapso que aquí en 2018 nosotros tuvimos de pasar de aceptar el mensaje y pasar una prueba aquí te llega el mensaje y tú tienes la prueba ahora aquí un momentito quiero ok, gracias entonces aquí en rafia fíjese que aquí todavía está para que tú termines de aprender y de examinarte a ti mismo para estar preparado para este evento ¿sí? pero sin embargo aquí en 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 la línea de la institución tú tienes el clamor de medianoche te llega ahí y ahí tienes un hito y vas a tener muy poco tiempo para probar que lo que que lo que tú recibiste lo crees lo aceptas y lo vives porque aquí se presenta tu prueba nuevamente aquí también es una prueba pero aquí ya está tu prueba tu prueba decisiva se puede ¿me dejas entender? hermana muchas gracias la verdad hermano una pregunta con lo que dijiste recién cuando señalaste rafia y dijiste que en rafia tuvimos tiempo para prepararnos y señalaste panium ok lo que yo dije es aquí nosotros recibimos un mensaje ¿sí? y tuvimos un tiempo para asimilar este mensaje pero teníamos una prueba próxima que era rafia donde tú mostrabas lo que aceptaste este mensaje a través de una disposición a cambiar a aceptar las nuevas la nueva enseñanza la nueva metodología la nueva lideranza ¿me dejo entender? unas personas no aceptaron esto y hubo una separación este año poco antes de esta fecha que es con el ministerio FFA entonces aquí todavía este lapso de 2019 2020 teníamos un aumento de conocimiento que era todavía para aprender más sobre nosotros mismos examinarnos en base en base a lo que el mensaje nos mostraba nuestra mentalidad nuestra ideología nuestro conservadurismo todo ese aspecto ¿sí? y todavía estamos en una como aquí has pasado la prueba de intentar cambiar aquí todavía tienes tiempo para pulirte para hacer esto ¿me dejo entender? para estar preparado plenamente aquí ¿y cómo también lo llamamos? entonces digamos perdón diga diga no que entonces Panium es otra prueba más o eso lo decís como diciendo que en Rafia comenzó el cierre de puerta y termina de cerrarse en Panium el cierre de puerta se termina aquí de Rafia del cierre de tiempo de gracia en Rafia porque vamos desde aquí aquí fue el primer cierre de tiempo de gracia para el grupo de los sacerdotes el aceptar tiempo si aquí ya no aceptaste tiempo aquí no ibas a pasar esta prueba ni siquiera la prueba del clamor de medianoche en 2014 no cierre de tiempo gracia pero es prueba eso también ha sido una prueba si es la primera puerta cerrada si puede ponerlo con lápiz entonces en Panium hay otra prueba eso es lo que quería preguntar eso me parece que confunde ese concepto el cierre de gracia es esto aquí Rafia por eso se llama cierre de gracia cierre de tiempo de gracia Panium no son cierre de tiempo de gracia la gracia se cerró aquí en Rafia pero ese periodo es la cosecha o también como llamamos antes es el atar en manojos entonces eso significa que en ese periodo aquí lo que acontece es se hace la cosecha y en la cosecha se ve qué fruto que fruto es bueno y cuál fruto es malo ok porque puede ser que aparentes haber pasado la prueba aquí en Rafia y estás llegando a Panium todavía estás dentro del grupo pero en realidad no eres entonces no eres un buen fruto y para eso se necesita un periodo se necesita evidenciar o como ahora acontece mediante los repetidos mensajes y mensajes y pruebas y poner en a prueba las personas las personas toman su postura de a poquito y todavía hay lamentablemente realmente muchos que están saliendo pero la prueba digamos que digamos que en Terrafia y Panium igualmente aunque es cosecha igualmente seguimos aprendiendo mucho sobre lo que es la igualdad y el mensaje aunque ya fue el cierre en 2019 en Terrafia y Panium igualmente seguimos aprendiendo cosas ¿verdad? porque aquí tenemos un aumento de conocimiento sin embargo lo que usted dijo de que esto es una prueba sí podemos decir también que es una prueba pero tenemos que ver a qué grupo nos referimos porque si nos referimos a los Levitas 2021 para ellos será una prueba estamos viviendo los mismos hitos pero para cada grupo es una experiencia diferente para nosotros ya es la segunda venida el fin de nuestra línea claro sí a mí lo que me llama la atención es que en 2019 fue nuestra prueba cierre de porte de gracia como sacerdotes pero que igualmente a partir de ahí aprendimos muchas cosas más que creo que a todos nos pasó que a partir de 2019 empezamos a comprender más inclusive el mensaje y a cambiar más muchas cosas de nuestra vida ¿no? sí hermano pero lo que si tú en Rafia te hubieses opuesto a la mensajera si tú hubieses dicho ese mensaje no puede venir de Australia si tú hubieses dicho es una mujer no puedo aceptar ese mensaje como el que amó de medianoche si tú hubieses tomado esa postura no hubieses en 2020 en 2021 cambiado positivamente tu postura ¿entiendes? entonces en 2019 tomaste una postura si eres de los sacerdotes ¿no? que para vos es el cierre de tiempo de gracia y esa postura positiva todavía te tenía que guiar a un proceso durísimo que se siente como pruebas que es el tiempo de la angustia de Jacob pero que en realidad no es no es la prueba la prueba ha sido ya es la cosecha es la cosecha también la cosecha duele porque hay que contar ¿no es cierto? y mira que claro entiendo mira que es interesante ese aspecto que tú acabas de mencionar porque el hecho de conocer de seguir aprendiendo esto no se va a acabar ni aquí ni aquí incluso aquí incluso en el cielo vamos a seguir aprendiendo entonces el conocimiento es algo que no no logramos alcanzar todavía plenitud no sé si allá lo vamos a terminar y volver a la tierra y aprender seguir aprendiendo o ya en el cielo culminamos nuestro aprendizaje pero hay un dicho que dice que el aprender es una cosa de toda la vida nunca dejas de aprender entonces aquí esta experiencia de ser una prueba y ser una cosecha en esta dispensación de la cosecha y de la lluvia tardía existe muy poca diferencia pero si tú entiendes los conceptos de lo que es lo que es cosecha y lo que es lluvia entonces vas a poder distinguir de que esto en realidad no debería ser una prueba esto no es en realidad una prueba sino más bien es esto una cosecha ya está separándose pero necesitas este tiempo para que puedas probar que tu decisión el tipo de decisión que tomaste si fue buena y si fue mala porque tú tomaste pero puede que hayas tomado una decisión a favor del mensaje a favor de la mensajera a favor del movimiento pero que en realidad no estés seguro simplemente lo tengas en sentimiento en como que una una intuición que te guió y que te no pero no tienes como defenderlo entonces todo esto vas a aprender y va a ser demostrado para ti aquí porque los sacerdotes o los 144.000 ellos no saben que son 144.000 no saben que ellos son pero saben que pueden esforzarse para hacerlo entonces aquí es donde se va a evidenciar esto este periodo y en eso consiste en que sepas estar preparado y sepas resistir este proceso duro de lo que es la cosecha la separación y el corte claro gracias a ti fue una interesante pregunta alguna otra pregunta o terminamos aquí tengo una pregunta pero es transmitir más bien una pregunta que hicieron en el grupo me pareció difícil porque bueno no es que lo planteé como pregunta pero como una experiencia que él estaba al costado de una pareja que se estaban peleando y se estaban haciendo daño entonces el hermano no sabía qué hacer si intervenir o no pero dijo que al final esa pareja igual en la mañana es como que no pasó nada y me pareció como que hasta a mí me hizo pensar qué haría en ese caso y no tenía respuesta de hecho y como bueno como pueblo de Dios no sé qué acción se debería tomar en ese caso bueno pues si es un caso así tan de pronto ¿no? de impronta como este y si debería hablar con ellos este no sé después ayudarlos de otra manera o simplemente como acá dice mi caso en la policía y dejar todo ahí en manos de ellos la pregunta entonces es si se puede intervenir o no si se debe o no que se debe hacer si bueno para para comenzar quizás sería algo bueno en mi opinión hermano la pregunta es muy amplia muy general para mí si esa pareja por ejemplo es tu hermano carnal ya es diferente ¿no? ¿qué relación tienes a ellos? ¿cómo son los caracteres? ¿cómo ellos reaccionan a eso? bueno generalmente ¿cómo lo ves vos? si tú si tú estarías peleando quisieras que alguien interviene ayudaría realmente es muy grande la pregunta o las miles de constelaciones posibilidades como regla general yo diría no meterse en problemas ajenos o no tratar de intervenir porque tú no sabes exactamente por qué se pelean tú no sabes qué han dicho no conoces la historia el trasfondo solo ves que se están peleando ¿a qué forma llevas? ¿qué forma tiene esa pelea? ¿es física? ¿es frente a niños? entiendes hay muchos muchos factores ahí tal vez si es con un uso de uso físico claro uno tal vez puede entrar y ayudar o proteger a una persona o dividir ya si están ahí niños y tal vez uno puede dirigirme para el lado y decir por favor no aquí o cosas así pero generalmente lo veo muy difícil que uno pueda causar bien interviniendo en asuntos ajenos porque realmente es una cuestión una cosa que no debería hacer el público es una cuestión entre otras personas pero si o si lo deciden los dos si han hecho algo mal realmente no pero depende muchísimo de un montón de circunstancias estoy de acuerdo porque como planteaste en el problema al final ellos salieron bien y si tú hubieses denunciado o algo ellos te dicen mire no estamos bien eso son cosas de pareja todo el mundo pasa las personas mismas no son capaces de reconocer que tienen un problema que hay que existe un problema entonces partiendo desde ese punto en realidad serías visto al final como como un entrometido pero si esto perturba por ejemplo la tranquilidad tuya o del vecindario entonces yo optaría por esa solución que Mika propone llama a la policía que sean las autoridades quienes hablen con ellos que es su debida su su debida responsabilidad de hacerlo entonces tú tienes que mantener la jerarquía recurre a la primera autoridad más próxima que tengas o puede ser digamos el dueño del edificio el guardia de seguridad del edificio o si no la policía local entonces busca la primera autoridad maneja el sistema de organización en esos asuntos no sé si eso satisface la pregunta o es que la verdad dar un problema más dar una respuesta más específica es sería imprudencia nuestra porque no se conoce todos los parámetros de la situación real solo tenemos un reporte que no está completo y sería como digo imprudente hacer un juicio un veredicto un consejo sobre esto no si si está bien si de verdad si sería algo creo que para poder solucionar al menos en el caso dependiendo de las circunstancias está bien gracias ok bueno muchas gracias por su participación entonces a todos creo que es interesante hemos tocado variedad de temas aquí y les invito que oremos juntos quien quiere orar está ahí la mano Marilín por si acaso no no está Marilín acá pero estoy yo la puede reemplazar si la reemplazo vale vemos amante padre dios santo y eterno te agradecemos por este día que pudimos compartir contigo con nuestros hermanos y poder estudiar y responder y responder ciertas inquietudes que podamos tener que puedas tú seguir acompañándonos padre en lo que queda de sábado y que esta próxima semana sea de gran bendición para cada uno de nosotros dirígenos y conducenos por buen camino señor y bendice a todos los hermanos del movimiento te lo pido mi Dios en el nombre de Jesús muchas gracias a todos por su participación fue una clase muy productiva para todos creo